Hola a todos, mi nombre es Camila y están viendo The Shazen Actuals. En las sagas de Dopplander, los viajes en el tiempo son una temática central. A medida que avanza la historia, los personajes se van familiarizando con el tema y armando teorías acerca de cómo es que verdaderamente funcionan los viajes en el tiempo. En este video les traigo todo lo que sabemos al respecto hasta el día de hoy. Antes de empezar, queríamos pedirles que se suscriban a nuestro canal, que nos den un like y que activen la campanita, así saben cuando subimos nuevos videos. Y también es importante aclarar que en este video va a haber algunos spoilers del libro 1 al 9, porque la idea es juntar todo lo que sabemos al respecto hasta el día de hoy sobre los viajes en el tiempo. Y eso son cosas que los personajes van averiguando a lo largo de la historia. Los spoilers que va a haber van a ser relacionados a esto, a los viajes en el tiempo, quiénes son los viajeros, en qué momento viajan y ese tipo de cosas. No va a haber spoilers de otras cosas de la saga. Así que si tienen curiosidad acerca de cómo funcionan los viajes en el tiempo y no les importa spoilearse algunas cositas sobre esta temática, pueden quedarse. En un principio los personajes parten de la teoría de Leyla. En el pasado, algunos arqueólogos se dieron cuenta que había ciertos lugares históricos, ya sea naturales o creados por el hombre, que se encontraban alineados unos con otros, muchas veces en una línea recta. Estos caminos que unían los distintos puntos se los llamó Leyla o Líneas Ley. Entonces, según esta teoría, en los puntos donde las Leyla se superponen unas con otras, se dice que se concentra una cantidad de energía muy muy grande que puede ser canalizada solamente por algunos individuos. Una manera que tienen los personajes de explicar esto es a través del geomagnetismo, es decir, el campo magnético terrestre. Y para explicarlo lo comparan con los imanes. Los imanes tienen un campo positivo y un campo negativo. Ahora, si uno quiere unir dos campos positivos, el imán se arrepende. Entonces, en la Tierra pasaría algo parecido. Algunas de estas Leyla tienen campo positivo y otras tienen campo negativo. Ahora, como la Tierra no es plana y perfecta, sino que es redonda y muy irregular, hay ciertos puntos donde se superponen dos campos positivos y esos son los puntos donde se genera esta cantidad de energía enorme y donde se abren los portales en el tiempo. Muchos de estos puntos están marcados con piedras verticales, como es el caso de Craig Nadune. Y la explicación es que los humanos pusieron esas piedras a modo de advertencia de que en ese lugar pasaban cosas sobrenaturales. Hay otros portales que no están señalizados y, según Master Raymond, es mucho más peligroso viajar a través de ellos. Sabemos que hay varios de estos lugares a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, está Craig Nadune, que es a través de donde viaja Claire, Brie y Roger. Pero también sabemos que existe otro portal en las Cuevas de Abandahue, en Jamaica, por ejemplo, que es por donde quiere viajar Gailes, en el libro 4. También está el Círculo de Piedras en Ocracoke, cerca de la Carolina del Norte, que también forma parte del Triángulo de las Bermudas. Y también hay otro portal en el túnel debajo del lago Erochi, en Escocia, donde está la central hidroeléctrica, donde trabaja Brie. Según Master Raymond, estos portales están distribuidos en grupos, es decir, que en cierta zona del mundo hay varios de estos portales. Entonces, en estos puntos y en ciertos días del año, algunas personas pueden atravesar el velo del tiempo. Los momentos claves para viajar son durante los Sun Feasts o Fire Feasts, que son las celebridades paganas conocidas como Sabbaths, o más informalmente, los solsticios y los equinoccios. Y también los puntos medios entre cada estación, como por ejemplo Beltane o Sawing. Las personas pueden viajar durante esos días o en las fechas cercanas. Mientras más cerca se esté la fecha concreta, más seguro es el viaje. Ahora, no todas las personas tienen el gen para viajar en el tiempo. Nosotros sabemos que Claire sí lo tiene, que Brie y Roger también. Roger va a ser un descendiente de Gailes. Pero otro personaje que nos vamos enterando que también es un viajero es Master Raymond. Esto no solo lo confirmamos en ciertos puntos de la saga, sino que también está en la novela The Space Between. Esto fue confirmado por Diana Gabaldon en su página oficial, donde dijo que Master Raymond era un viajero prehistórico, lo cual puede explicar su apariencia tan extraña, y que era un ancestro muy muy lejano de Claire y de Gailes. Muchas personas dicen que es uno de los primeros viajeros, sino el viajero original, a través del cual nacieron todo el resto de los viajeros. En la novela The Space Between, Master Raymond identifica al Comte Saint Germain, que también es otro viajero, como uno de sus hijos. Y lo identifica a través del aura azul que poseen todos sus hijos e hijas, y es la manera que tienen para reconocerse entre ellos. Entonces, asumimos que la habilidad de viajar en el tiempo es hereditaria. Ahora, en el libro 9, nos enteramos que David, que es el hijo de Bri, no puede viajar en el tiempo, porque él no tiene esa aura azul que poseen todos. Por lo cual, asumimos que no puede viajar. Entonces, tener dos padres viajeros no garantiza que uno tenga el gen correcto. Si bien Master Raymond no vuelve a aparecer en la saga, Diana sí dijo que va a volver a aparecer, aunque quizás no en la historia de Jamie y de Claire. Pero sí se lo nombra varias veces. El personaje de Donner, por ejemplo, explica que en el grupo al cual él pertenecía había un tal Raymond, que era el que sabía cómo funcionaban los viajes en el tiempo. Y es esta persona la que les explica que solo aquellos que pueden viajar pueden escuchar a las piedras. Esto es porque en estos puntos donde están los portales y se concentra tanta cantidad de energía, los viajeros pueden escuchar un zumbido, como si fuese un encambre de abejas, que incrementa los días cercanos a los Sanfis. También sabemos que Raymond le dice a este grupo que solamente se puede viajar de a cinco personas a la vez y los hacía entrenar en grupos de a cinco sin decirse entre ellos quiénes eran los que podían viajar. Era como una especie de secta. Y un dato más que les da Raymond es que siempre los viajes se dan más o menos alrededor de 200 años. Es decir, uno viaja más o menos 200 años al pasado o al futuro. Además, las personas que se empiezan a notar que los viajes no son siempre exitosos, por más de que la persona tenga la genética correcta. Por ejemplo, Roger descubre en los diarios de Gailis que a lo largo de los años en estas ley lines se han encontrado muertos y estas personas siempre presentaban quemaduras en sus cuerpos y muchos estaban vestidos con ropa extraña. Gailis deduce que estas personas eran viajeros que por alguna razón o por otra no pudieron completar su viaje. Ella trata de encontrarles una explicación a estas muertes. Por ejemplo, dice tal persona murió porque no había viajado en la fecha correcta o tal persona murió porque no había realizado un sacrificio de muerte. Ella creía que el sacrificio era necesario, aunque nosotros como lectores sabemos que no es necesario porque Claire viaja desde un principio y nunca mató a nadie. Otros ejemplos de estos viajes fallidos son algunos de los miembros del grupo de Otertube y de Donner porque hay algunos que no sobreviveran el viaje. La explicación que Brie y Roger le dan a estos intentos fallidos es a través de la ley de la conservación de la materia. Brie se empieza a cuestionar cómo funcionan los viajes en el tiempo. No tanto cómo es que nuestra alma puede viajar al pasado, pero sino cómo es que nuestro cuerpo físico puede desaparecer y aparecer en otro tiempo. Entonces, cuando estas personas entran en estos puntos energéticos tan grandes, su cuerpo parece explotar en stardust o en mini-mini partículas que son aún más pequeñas que las partículas de la piedra y es así que pueden atravesarlas. Entonces, según esta teoría, si alguien viaja a X año del pasado, alguien de ese tiempo también tendría que desaparecer para que se mantenga el balance de masa que hay en ambas líneas temporales. Y cuando decimos desaparecer, no nos referimos a morir porque por más de que uno se muera, su materia sigue existiendo, su masa, su cuerpo aún sigue ahí. Brie dice que estos viajes fallan porque las personas intentan viajar a tiempos donde no hay espacio físico para su cuerpo. Muchas veces las personas sobreviven a los viajes aparentemente sanas, pero sí quedan con algún desperfecto. Por ejemplo, Claire dice que los viajes se van haciendo cada vez más intensos. Cuando ella viaja 20 años después a buscar a Jamie, dice que ese tercer viaje fue muchísimo más intenso que los otros dos y que no sabe si sobreviviría a un cuarto viaje. También vemos a William Buck viajando en el tiempo y sufriendo un ataque al corazón. O en el libro 9, Brie que queda con fibrilaciones en su corazón después del último viaje en el tiempo. En el libro 9, Brie describe que en este vacío la persona no puede hablar, pero si está viajando con alguien, sí siente a esa persona, sí sabe a quién se está aferrando. Ella explica que es como si uno estuviese explotando mil pedazos, pero lentamente, como si uno sintiera cómo se va disolviendo. Y esto coincide con la teoría de que el cuerpo físico se disuelve en mil partículas para poder atravesar la piedra. Otra teoría dice que las piedras preciosas y los cristales son importantes al momento de viajar porque hacen que el viaje sea mucho más seguro y ayudan a la persona a poder mantenerse entera. Según Gailis, las piedras son 100% necesarias, pero nosotros sabemos que no es así. Porque Claire en su primer viaje no poseía ninguna piedra y sin embargo sobrevive. Pero sí los personajes creen que son importantes para hacer que el viaje sea aún más seguro. Otra especulación que los personajes hacen es que para elegir el año o la época a la que uno quiere viajar, la persona tiene que tener cierta conexión con algo o con alguien de ese tiempo. Y la persona tiene que estar pensando en esa persona al momento del pasaje. En el primer viaje de Claire podemos asumir que una de las conexiones que ella tenía con esa época puntual que era Jack Randall, que era el antepasado de su marido y del cual había estado hablando hacía poquito con él y con Frank. O también podemos asumir que su conexión era Jamie, que sus almas estaban destinadas a encontrarse también, si somos más románticos. Esta suposición se confirma un poco en el libro 9 cuando Brie y Roger describen cómo fue su último viaje. A diferencia de viajes anteriores, esta vez ellos se quedaron atascados en ese pasillo entre los tiempos. Dicen que podían percibirse los unos a los otros, pero la sensación de explotarse, que suele durar unos momentos, no se iba más. Y Roger dice que esto puede ser porque cada uno estaba pensando en algo distinto. Capaz que uno estaba pensando en Jamie, otro estaba pensando en Claire, otro estaba pensando en Fraser's Bridge. Y no es hasta que Mandy piensa en Jamie, que todos la escuchan, que pueden como conectarse y Jamie es lo que los hace enraizarse y atravesar a salvo la piedra. Otro detalle significativo es que según las reglas de Outlander, uno no puede viajar a un tiempo donde uno ya exista. Es decir, yo no puedo viajar a cuando yo era chica, yo no puedo existir físicamente en dos lugares a la misma vez. Esta suposición se confirma en el libro 4 cuando Roger quiere viajar. Él inicialmente toca la piedra pensando en sus padres y va a la época cuando él era niño. Pero la piedra automáticamente lo rebota y lo trae al presente y él aparece prendido fuego. Como ellos habían leído los diarios de Gaelish y sabían que esto podía ser una posibilidad, Fiona ya tenía un matafuegos y apagan el fuego y Roger sobrevive y no le pasa nada. Pero esto nos confirma esta teoría de que no podemos existir en dos lugares al mismo tiempo. Además de viajar en el tiempo, estas personas a veces tienen otros dones. Más puntualmente tienen el don de la sanación a través de sus manos. La primera vez que vemos esto es en el libro 2 cuando Master Raymond cura a Claire después de que ella pierda a su bebé. Claire ve como las manos de Master Raymond empiezan a emanar una luz azul y eso es lo que la cura. Claire también piensa de que de haber sido posible, de haber tenido acceso al cuerpo del bebé Raymond hasta podría haber salvado a Faith. También vemos como en el libro 7 o 8 el Dr. McEwan sana a Roger o le alivia el dolor de su garganta. Y en el libro 9 vemos como Claire salva a una bebé que había nacido muerta. También al final del libro vemos como Claire salva a Jamie con su poder y es recién en este momento donde ella empieza a apropiarse de su don y termina su cabello todo blanco como había dicho la profecía que había hecho la India en el libro 4. También otro poder que pueden tener los viajeros en el tiempo es tener como una habilidad extrasensorial. Esto lo vemos más que nada a través de Mandy y Jamie que tienen como este sexo sentido y pueden percibirse el uno al otro, pueden percibirse si están cerca, si están en peligro. Y Mandy dice que también puede percibir de esa misma manera a su mamá y su papá y un poco también a Claire. Sin embargo, ella dice que a Jamie no puede percibirlo y tampoco puede percibir a Davey. Mandy dice que Jamie tiene un aura color agua y Davey también tiene esa misma aura, por lo que asumimos que Davey no es un viajero en el tiempo. Esa es toda la información confirmada que tenemos al respecto. Espero que toda esta información les haya servido. Creo que no me olvido de nada, pero déjenme en los comentarios si hay algún detalle que se me pasó. Y qué opinan de todo esto, si están de acuerdo con las distintas teorías de Brie y de Roger y de Claire, etc. Así que me despido. Los veo muy pronto con más contenido de libros y de Outlander y de distintas cosas. Adiós. ¡Gracias!